La mañana de este viernes, autoridades federales y estatales irrumpieron en la comisaría de Teocaltiche con el objetivo de realizar la revisión del armamento, además de verificar el cumplimiento del certificado único policial. En un comunicado se informó que el operativo y la vigilancia estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía de Estado. Con esta intervención suman siete las comisarías que han sido tomadas en esta administración por las autoridades, entre ellas están las de Puerto Vallarta, Jalostotitlán, Poncitlán, San Juan de los Lagos, Isla Huacán de los Membrillos, Villa Guerrero y Colotlán. Debido a la presunción de que los uniformados podrían estar involucrados en temas de crimen organizado, fue hace unas semanas cuando los pobladores de Teocaltiche manifestaron su inconformidad de que las autoridades estatales realizaran las vigilancias en las calles del municipio. En algunos de los casos apedrearon las patrullas de la policía estatal, además de que realizaron bloqueos en las calles para evitar que continuaran los recorridos de vigilancia. Apenas hace unos días, dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron con heridas de gravedad. Al localizar una cabineta abandonada en el interior, se encontraron chalecos tácticos, metralletas, cargadores, cartuchos y granadas de fragmentación. Una de ellas explotó y lesionó a los dos soldados. Se espera que en los próximos días tengan a conocer los resultados de este despliegue en el municipio de Teocaltiche. Para UDGTV Canal 44, Jemre Saldaña.